Te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Yo me muero, cada vez que tú no estás, me desespero. Cada vez que tú no estás, sabes que te quiero, sabes que me muero. Cuando tú no estás, sabes que te quiero, sabes que me muero. Cuando tú no estás, te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Oye mami, dices, para ti tú eres mi tesoro, ¿ok? Esta canción es dedicada para ti. Y solamente te quiero decir que... Yo me muero, cada vez que tú no estás, me desespero. Cada vez que tú no estás, sabes que te quiero, sabes que me muero. Cuando tú no estás, sabes que te quiero, sabes que me muero. Cuando tú no estás, te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Te quiero, te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Oh, oh, oh. Oye mami, dices, para ti. Oh, oh, oh. Para mí tú eres mi tesoro, ¿ok? Oh, oh, oh. Y esta canción es dedicada para ti. Oh, oh, oh. Y solamente te quiero decir que... Te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Oh, oh, oh. 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 Yo me muero, cada vez que tú no estás, me desespero. Cuando tú no estás, sabes que te quiero, sabes que me muero. Cuando tú no estás, sabes que me quiero, sabes que me muero. Cuando tú no estás, te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Yo te quiero, te quiero, te amo, tú eres mi tesoro. Oh, oh, oh. Oye mami, dices, para ti. Oh, oh, oh. Y tú eres mi tesoro, ¿ok? Oh, oh, oh. Y esperaciones dedicadas para ti. Oh, oh, oh. Y llores de recalcimiento. Oh, oh, oh.